La Secretaría de la Defensa Nacional, Serena, confirmó la caída de una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, en la base aérea militar número 2, ubicada en Ciudad Ixtepec. No se reportaron víctimas fatales. Se informó que al tratar de despegar, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana cayó esta tarde dentro de la base aérea militar número 2, ubicada en la ciudad de Ixtepec, municipio de la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. De acuerdo con los primeros reportes, se trata de una aeronave B-Aircraft T-67 de adiestramiento, que al comenzar a despegar con dos tripulantes se precipitó hacia el suelo. Informó que los dos tripulantes se eyectaron instantes antes y posteriormente fueron trasladados al Hospital Militar de Zona de Ciudad Ixtepec, para su atención médica. El diagnóstico preliminar fue con estado de salud estable y lesiones mínimas. En tanto, se espera que personal de la Fuerza Aérea Mexicana realice la investigación correspondiente para que se puedan determinar las causas del accidente. En un comunicado, indicó que las Comisiones Investigadora y Dictaminadora de Accidentes Aéreos y de la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea, indaga las causas que originaron el evento. ¡Suscríbete al canal!